Muy contentos de recibir al vicealcalde de Foz de Iguazú, a las autoridades del Parque Tecnológico de Itaipú, y que, bueno, conozcan un poco nuestra experiencia en materia de seguridad ciudadana, que ya lleva 10 años, y poder mostrarles cómo fuimos avanzando de menor a mayor en crear un sistema aceptable para todos los vecinos de Tigre, que le brinda seguridad con el aporte de tecnología, de recursos humanos y de equipamiento, que nos permitió, en este transcurso de 10 años, poder ser un municipio modelo aquí en la Argentina en materia de seguridad. Es muy buena para nosotros, es necesaria esta visita, porque tenemos problemas parecidos y estamos procurando soluciones parecidas con las que Tigre adotó aquí en la ciudad de Tigre. Es exitosa, conocer esta experiencia y pretendemos adoptarla en Foz de Iguazú. Es una decisión política, es muy importante que el prefeito tiene esta voluntad de implantar. Las inversiones son altas, y esto todo tiene que ser planejado, aos pocos, para que llegue a este resultado maravilloso. Y es muy difícil implantar un sistema con este tamaño que tiene aquí en Tigre. El cambio no es de la noche para el día. Hay que ir invertiendo, hay que ir convenciendo a la población de los resultados, pero se percibe que el ciudadano acá da valor, tiene el valor y el beneficio de la seguridad. Las estadísticas del municipio de Tigre son realmente alentadoras. El número más duro que se puede verificar en cuanto a la disminución del verito en Tigre es el robo de automotores, dado que el robo de automotores siempre se denuncia, y hemos reducido de un total de 150 automóviles desde el año 2007 a un total de 10 a 12 automotores en el transcurso de estos meses. Lo que habla que este es un sistema que va progresando en materia de seguridad y que va dando índices, y en este caso es uno de los pocos índices que sí o sí se denuncia, porque la persona que se le roba el auto tiene que hacer la denuncia para cobrar el seguro, que nos muestran que hemos trabajado de manera eficiente en materia de seguridad.